Música Sergio Daniel, Ana Karen, han venido aquí a contraer matrimonio Por su libre y plena voluntad, sin que nadie ni nadie los presione Sí Sí Están dispuestos a ser fieles el uno al otro, en su matrimonio, todos los días de su vida Sí Sí Están dispuestos a recibir de Dios con amor y cariño, responsablemente, los hijos que Él les dé Y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!